¿Han escuchado esta frase? Prefiero ser pobre pero honrado, ¿no? Ay, entonces ¿qué? Yo estoy jodido. Qué estupideces, ¿no? Miren, vamos a hacer un ejercicio, no contesten en voz alta. Prohibido contestar en voz alta, sean honestos. No son honestos, si quieren poner lo que les dé la gana en la raya, no van a entender el ejercicio. ¿Es el ejercicio que yo me hacía todos los días para ver si había matado a mi mente pobre? Tardé años en aniquilar las malas palabras en esas frases. El que se hace millonario de la noche a la mañana es un... Pues yo ponía un ratero, siempre brincaba en cerebro ratero. Ahora no, digo, es una persona maravillosa y me la creo, que eso es lo más increíble. Una persona pobre cuando se vuelve millonario se convierte en... Tener mucho, mucho dinero es sinónimo de ser. La forma más fácil de hacerse millonario es... ¿Tienes a pensar negativamente cómo alguien se hizo millonario? ¿Tienes miedo a deudarte? ¿Qué tan seguido sientes esto? ¿El dinero compra felicidad? ¡Sí, señores! El dinero compra felicidad. Nosotros vamos a comprar felicidad y vamos a ser tan felices de ver la cara de su mamá, de su papá, de esos niños. Y este ejercicio ha sido hermoso porque va a ser una fundación nueva. Ya tenemos una, pero si podemos ser diez, no importa. La fundación de si se puede comprar felicidad. Porque si le podemos enseñar eso al mundo y a la gente, el mundo va a cambiar. El mundo no necesita más millonarios, lo que necesita es más gente próspera. Los judíos son de las pocas culturas que sí creen que el dinero puede comprar la vida, porque gracias a su dinero salvaron a su familia en el último holocausto, en la Segunda Guerra Mundial. Compraban la vida de su familia y si no les alcanzaban, mataban a la mitad. Ser pobre no es malo, tener mente pobre es terrible, pero hay algo aún peor, ¿no? No saberlo, no saberlo. Y peor aún, saberlo y no hacer nada para cambiarla. Yo era un mente pobre, montado en este carro, un carrito de 120 mil dólares, ¿no? Cuando fui a la terapia con esta coach, salió de esa casota de dos millones de dólares y salió y me dijo, tú estás loco, ¿qué? ¿Cómo es una terapia de mente pobre montada en un Porsche Carrera como ese? Le digo, pues lo que tú no sabes es que lo debo todo y no tengo ni con qué pagarlo. ¿No? Eso sí es mente pobre. Le decía, mi problema no es hacer dinero, mi problema es retenerlo. Como no lo quiero, lo hago con mucha facilidad por mi energía, pero después lo tiro todo. Ellos son mis papás, dos seres humanos increíbles. Que vaya que cuando yo hice la tesis de la suerte, ellos me enseñaron a creer que la suerte no existe, ¿no? Yo hice una tesis de la suerte, hice una tesis de estudiar profundamente si realmente la suerte existe. Ellos siempre me hicieron creer, porque creían que era una buena estrategia hacerme creer que la suerte no existe para que uno sea responsable de todo. Porque algo que a mí no me gusta en lo personal es que siempre todo lo bueno que te pasa, dices gracias a Dios y luego te pasa una desgracia y le dices, Diosito, ¿por qué me hiciste esto? A mí eso se me hace terrible, ¿no? Eso se me hace una falta de responsabilidad impresionante, ¿no? Eso es bien fácil, cargarle todas las cosas buenas y malas a Diosito, ¿no? Pues les voy a decir una cosa, la suerte sí existe. Yo tuve la suerte de nacer en esa familia, ¿no? La suerte de ser hijo de ellos. Porque ellos me regalaron demasiado, o sea, realmente me dieron armas para la vida impresionantes. Para empezar, por ejemplo, mi mamá siempre me hizo creer, siempre me mintió, siempre me mintió. Siempre me hizo creer que yo era bueno para todo. Y yo no era bueno para nada. O sea, en serio era descarado, ¿no? Cuando yo era re malo para el fútbol, me decía que aquí, que allá, que cambiemos de equipo, que el entrenador es el malo, que esto y lo otro. Siempre me hacía creer que yo era el bueno, pero todos eran malos. Luego, cuando se dio cuenta que ya no iba a poder tapar esa historia, me dice, ¿no quieres ser equitador? Entonces mi papá me dijo, sí, Jorgencito, sé equitador. Entonces me compraron un supercaballo, pues el que ganaba era el caballo, no yo. Supercaballo, pues brincaba solo. Fui dos veces campeón boliviano, pues yo me sentía campeón boliviano de equitación. Señores, siempre me hicieron creer que yo era maravilloso. Pero eso es hermoso. Mientras hay padres que lo único que les hacen sentir a sus hijos, que son los estúpidos. Por eso es que cuando yo creo que puedo cambiar el mundo, me la creo de verdad. De repente no lo logro, pero me la creo, que eso es lo importante. Y por eso he trabajado con tanta fuerza y con tanta pasión, porque me la creo. Yo me la creo toda, toda. Porque me diseñaron, hicieron un constructo mío y las improntas para créérmela toda. Pero ellos me enseñaron cosas increíbles. Pero de lo poco que no me enseñaron ellos, que es triste, es triste porque sufrí mucho de eso. Y me costó muchos años, ¿no? De mi tiempo, de mi cabeza, fue muy frustrante para mí, por muchos factores. Ellos sí hicieron una mente pobre en mi mente. ¿Y sabes por qué? Porque tú puedes hacer este ejercicio en tu casa, ahora, como quieras, pero el dinero significa para tu mente lo que significa para tu papá, para tu mamá, para tu entorno. En tu entorno, en mi caso específico, mis abuelos, la sociedad y mis amigos. ¿Y sabes qué es increíble de esto? Que mi padre siempre juzgaba negativamente a todos los que hacían dinero. Todos los que hacían dinero no necesariamente eran personas buenas. Y eso no está bien. Es que realmente hay gente maravillosa que hace dinero rápido. Pero hay gente que le cuesta aceptar que ellos son más brillantes que uno. Mi mamá decía siempre que el dinero era una mierda. ¿Por qué decía eso? Porque ella veía todo el tiempo que las familias se desintegraban y peleaban los hermanos, los primos, todos, por dinero. Siempre nos decía que el dinero era una mierda, que la gente peleaba por dinero. Entonces aquí significa, los millonarios son malos, el dinero es una mierda. Allá arriba mi abuela, en lo específico mi abuela, me decía que yo era muy materialista. Que dejara de ser tan materialista, que nomás hablo de dinero. Bueno, era algo de verdad. Era cierto. Pero no me tenía que decir eso. Porque además a través de los años descubrí que ella era 20 veces más materialista que yo. Mi abuela era casi judía. Comerciante, hueso colorado. Pero nunca le digas, es un niño, que es malo hablar de dinero. Lo bueno es decirle, ¿sabes qué? El dinero es maravilloso. Pero hay unas cosas igual de maravillosas o más maravillosas que el dinero. Hablemos de varias cosas, Jurgencito. No hacerme sentir que era una mierda porque hablaba mal del dinero. Y además la triste realidad es que yo tenía un tío muy millonario, que nos juntábamos mucho porque me quería mucho y yo lo quería mucho él. Y además me hacían creer que yo iba a ser igual de malo que mi tío. ¿Qué mierda? ¿Qué es eso? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿No? La sociedad tenía miedo a la gente con dinero porque era gente mala. Fue educada de la misma forma. Y tener dinero era igual a tener problemas, secuestros, envidias. Mejor no seas millonario. Mejor tranquilo. Para mis amigos la historia es tan sencilla como esta. Un día yo cometí la inmadurez y la imprudencia de llegar en el Mercedes o uno de los Mercedes más bonitos de la ciudad al colegio a las 4 de la tarde. En la tarde. Le dije, mami, necesito ir al colegio, ¿me puedes llevar? No, mi amor, si estoy súper ocupado, llévate el Mercedes. ¿Qué? No, llévate el Mercedes si quieres. 16 años. Jürgen, Mercedes, colegio, 4 de la tarde, chicas. ¡Wow! James Bond, ¿no? Y ese Jürgen, cuando iba llegando al colegio, la puerta del colegio estaba cerrada. Y no sé por qué, todo el colegio o casi todo el colegio estaba afuera. Uy, dije, qué oportunidad. Entonces pasé al lado de ellos así, con la mano así. Regresé así. Me estacioné enfrente. Me bajé del carro. Todo el colegio decía, ¿no? Ay, no sabíamos que el clarich era rico. Bueno, no éramos ricos, pero mi mamá en ese momento tenía uno de los Mercedes más bonitos de la ciudad. Bueno, miren cómo termina esta historia. Yo salgo dos horas después. El carro estaba todo rayado con llave. Y había parado uno de mis pseudoamigos, que estaba parado en el carro al lado, junto a otro. Y Jürgencito, toma la estrella de tu Mercedes. ¡Pum! En la cara. Bueno, técnicamente sí, pero no, perdí la mitad de mis amigos por ese acto. Por andar de presumido en el Mercedes-Benz. Pero es muy chistoso, porque al final del día cualquier niño que le presta un Mercedes llega al colegio y hace lo mismo. No nos hagamos tarugos. En esta generación, en la anterior, en la que tú quieras. A ver que tu papá te preste un Ferrari y te diga vaya al colegio con el Ferrari, a ver si no quieres ir con el Ferrari. Ojo con la sociedad, ¿no? Porque era simplemente, yo era diferente de ellos y no podía ser como ellos y me sacaron del grupo. No eran mis amigos de verdad, pero fue muy doloroso para mí. Me costó años después volver a sacar el carro y la verdad es que me cuidaba muchísimo y no me gustaba ya hacer eso. Pero la verdad es que nunca lo hice con mala intención, pero descubrí realmente cómo funciona el dinero y los amigos con esas cosas. De repente en otros ambientes no pasa eso, en el país que yo me crié sí pasaba eso. Pero para mí dinero igual era a desastre. Todo era malo. Todo era malas noticias. Por eso no me conectaba con el dinero y el dinero no se conectaba conmigo. La gente no quiere dinero porque lo van a secuestrar por diferentes factores. La verdadera pobreza es mental, no es física. El mundo está lleno de mentes pobres, ¿no? El dinero es lo que sobra. Lo que no hay es gente que quiere el dinero. Esa es la verdad. Hay un estudio que si los 5 o 10 millonarios del mundo regalaran todo su dinero a los pobres, el dinero regresará a su bolsillo 5 años después. Así de pobres somos. Tristemente nuestra cultura está peor aún. Peor aún. Porque los españoles vinieron a hacernos creer que la riqueza era igual que muerte. Porque te mataban por lo poco que tenías. Por el oro que tenías, violaban a tu esposa, a tu mujer, a tus hijas, las mataban. Si no les dabas el oro, la riqueza, las hijas, lo que tú quieras. Pero es que nos dimos cuenta en pocos años que el dinero era igual a muerte. Y luego estos tipos salieron con la noticia que no podíamos intercambiar nuestras gallinas por los choclos o por los elotes. Que teníamos que intercambiar por monedas. Y te mataban porque si no usabas la moneda no pagabas tributo a quién? A la reina, o al reino, o a España. Entonces nos dijeron que nuestros bienes no valían, que lo que valía era el dinero. Dicen, espérame, yo necesito esas monedas, necesito las gallinas. Señores, es que nuestra historia es terrible con respecto al dinero. Terrible. Después nos traen una religión, nos traen una religión, donde nos enseñan ese tipo de cosas. No, pues hay que ser bien pobre pero feliz para entrar al reino de Dios. Señores, esa es nuestra historia, esa es nuestra genética, eso vive dentro de nosotros por siete generaciones. Recuerden cómo empezó esta conferencia. Señores, yo siempre dije que la primera vez que diera esta conferencia en España, iba a pedirles por favor, entendiendo la dimensión del amor y entendiendo el valor del perdón en el cerebro, que pidan perdón. España fue muy noble la semana pasada y pidió perdón a América, probablemente por primera vez en la historia. Les costó, ¿no? Les costó porque decían, ¿yo qué? Pues eso, mis viceabuelos. No, es que es un tema simbólico. Los alemanes le han pedido perdón en todos los idiomas a los judíos, no son ellos los que hicieron el holocausto. Eran sus abuelos o no sé. Es simbólico, el perdón es una cuestión que uno tiene que soltar esa mala energía. Es lamentable ver cómo los latinos y los españoles no se quieren, siendo que al final del día venimos del mismo lugar, de alguna forma estamos todos cruzados. Pero es que no hay cariño, porque no hay perdón. El día que nosotros podamos perdonar a los españoles lo que nos hicieron, y el día que ellos puedan pedir perdón a los latinos por lo que nos hicieron, vamos a volver a ser amigos. Y de eso trata eso. Es un simbolismo, pero es algo que, recuerden, es confundamos a la mente. Porque ahí es donde empieza la nueva relación, y ahí es donde empiezas a conectarte con lo que más realmente vale la pena.